¡Suscríbete! 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 Vale mucho que esté muy acuerdido, quiero todo muy bien entendido. Si tu amor de ella era sincero, yo también he de serlo contigo. Y el que juegue con cartas marcadas, que le toque sin ti el castigo. No me habré de una gota de llanto. No me habré de una gota de llanto, no me habré de una gota de llanto, no me habré de una gota de llanto. Me habré de una gota de llanto, no me habré de una gota de llanto. No me habré de una gota de llanto. En mi amargura muriendo estoy Recordando tus caricias Te quedaste perdida en mi corazón Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo alojarte De lo que siempre te vida De la estorbente y de castiga Y es que no entiendes chiquita Que muero yo cada día Ven y termina esta tortura Ven y dulce de amargura Ella ven mamacita Que me apeto y me suscate Escúchame, que te llames toda Mi corazón solo te adora y me pide escuchar tu voz Solo quiero acariciarte Desesperado por amarte Este corazón Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo alojarte Y es que no puedo alojarte De la visión de mi vida De la estorbente y de castiga Y es que no entiendes chiquita Que muero yo cada día Que muero yo cada día Ven y termina esta tortura Ven y dulce de amargura Animes a bailar esta noche Estamos aquí para divertirnos Pasar lo de lo mejor Y la inspiración del señor Don Sebastián Aunque ya tengas marido Chiquita Ven y dulce de amargura Y la inspiración del señor Don Sebastián